En esta exposición estamos mostrando cómo los alumnos aplican los modelos matemáticos, hacen sus fórmulas y fruto de esa fórmula producen algo, que en este caso es algo muy sencillo, pero que los chicos han podido trabajar. A raíz de aplicar sus fórmulas matemáticas, los chicos han podido descubrir que pueden producir cosas para vender y hay cositas muy interesantes, otras muy bonitas y otras muy ricas. Todos los estudiantes corresponden al sexto semestre de la carrera de Administración. Muchas veces le tenemos miedo a la matemática y en este caso han descubierto que gracias a las matemáticas pueden generar diferentes tipos de emprendimientos. Los docentes como la licenciada Lourdes Cadena, todo este tipo de exposiciones, ferias, lo que corresponde a los resultados finales de sus materias, como el tema de decisiones empresariales, investigación de mercado, es de mucha importancia hacer conocer a toda la comunidad de la facultad e incluso de la universidad, de los resultados que se tiene de esta materia, como resultado final. Entonces la participación de ella, como el día de ayer también hemos tenido otra feria, la anterior semana también hemos tenido otro docente, tiene que hacerse todos los años, justamente en este mes aniversario de la facultad, pero también para hacer la gestión académica de nuestra facultad. Agradecer a las licenciadas que nos permiten para que podamos demostrar nuestros emprendimientos en base a la materia que estamos llevando con la licenciada Lourdes Cadena, que es la materia de decisiones. Mostrando un emprendimiento que hemos aplicado en una materia de la carrera de Administración de Empresas, estamos maximizando nuestros procesos y minimizando costos para poder obtener una máxima utilidad de lo que nosotros estamos emprendiendo acá. Presentando lo que son queques de chocolate. Se ha ayudado mucho a poder saber cuánto es lo que se debe producir, la cantidad correcta, cuánto son lo que vamos a gastar y cómo recuperar el monto que estamos haciendo. Es importante, creo, para todos nuestros compañeros conocer cuáles serían los riesgos de poder emprender un nuevo negocio. Licuado de durazno con hielo, en este caso en vez de leche. Bueno, mediante el trabajo que hicimos de toma de decisiones, hemos podido hacer la comparación de si podemos obtener más recursos haciendo la compota de durazno o el licuado de durazno. Así que mediante el proceso que ya antes nos está explicando un poco la licencia matemática, pues hemos podido llegar a la conclusión de que podemos maximizar nuestras ganancias vendiendo lo que es el licuado de durazno, así que eso es lo que ahorita estamos ofreciendo a la venta aquí en la facultad. Estamos haciendo la feria de decisiones empresariales. Yo creo que las matemáticas son muy importantes para todos nosotros, para que al final nosotros podamos sacar el mejor costo posible y poder venderlo. Estamos con dos productos, lo que es el flan y la torta flanada. Nosotros más o menos buscamos los que son productos que tengan materia prima en común. En este caso nosotros aplicamos lo que es, primero lo que es la programación lineal, para pasarlo a lo que es el método simple. Nosotros hemos optado por hacer manillas y collares. Nuestra inversión para ambos productos ha sido de 50 bolivianos. Hemos aplicado el método simple para guiarnos en qué producto nos maximiza más el beneficio. Estamos aplicando el método simple, un ejercicio matemático, en el cual nosotros hemos decidido aplicar el ejercicio para dos tipos de productos, las brochetas de fruta y la ensalada de fruta.